Viste los olímpicos, viste los patinadores, viste los vestidos, viste la magia que se puede lograr sobre hielo y ahora tú quieres hacer patinaje sobre hielo pero no tienes idea de dónde empezar pues no te preocupes, el día de hoy te lo voy a explicar absolutamente todo Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Díaz, soy patinadora adulta, también he sido maestra de patinaje y este es tu canal de patinaje en español, Have a Nice Day y te doy la bienvenida a este maravilloso deporte El día de hoy voy a hacer tu guía en cómo empezar en el patinaje artístico sobre hielo Muchos de ustedes me han preguntado cómo se empieza exactamente en el patinaje artístico sobre hielo cómo puede llegar uno a los Juegos Olímpicos, cómo puede llegar a participar en el Grand Prix y demás competencias que estoy segura que han visto en la tele pero todo tiene que empezar por un primer paso y ese paso tiene que ser aprender a patinar y no me refiero a patinar como lo has visto en la tele, como lo has visto en competencias No, 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 simplemente este movimiento sencillo y simple de aprender a patinar El movimiento básico de patinaje es prácticamente el mismo si ustedes ven patinaje sobre ruedas, sobre quads, sobre hielo, sobre las diferentes modalidades el movimiento es muy similar, es aprender a deslizarse y balancear el peso de un lado a otro entonces lo primero que tienes que hacer es aprender a patinar yo tengo este video donde te enseño exactamente cómo aprender a patinar en hielo pero recuerda que puedes empezar en ruedas en todas las pistas de hielo hay instructores que te pueden enseñar este movimiento básico ojo, los instructores no te van a enseñar patinaje artístico ni patinaje especializado pero si tú lo que quieres es aprender a patinar, irle perdiendo el miedo puedes consultar con estas personas que podríamos decir que son como que una especie de asesores y pues te van a ayudar igual si te da mucho miedo, si no sabes bien qué hacer si sientes que lo has intentado antes pero a lo mejor no te ha salido pues apóyate mucho de estas personas que siempre están en las pistas de hielo hablando de las pistas de hielo, luego me preguntan mucho dónde pueden ir a pistas de patinaje sobre hielo en mi Instagram te voy a dejar una lista de las diferentes pistas de patinaje que hay en la zona metropolitana de la Ciudad de México son alrededor de 10 pistas depende de cuándo estés viendo este video pero en este momento son prácticamente 10 pistas que están en varias zonas de la ciudad en este video te explico dónde están cuáles son más o menos los costos tanto de clases como de ir a patinar y bueno, si tú no vives en la Ciudad de México puedes hacer una cosa muy sencilla te vas a ir a Google Maps vas a escribir pista de hielo y te van a aparecer las que estén más cercanas a ti puede suceder que cerca de tu casa o de tu área todavía no haya ninguna pista de hielo pero como ya te decía antes puedes empezar a aprender este movimiento básico en ruedas y buscar algún maestro que se encuentre dentro de tu área ok, ya aprendiste a patinar sabes lo mínimo de patinaje sabes deslizarte hacia adelante tal vez incluso ya sabes deslizarte hacia atrás tal vez ya sabes frenar o sea, tú ya tienes todo lo básico para poder ahora sí empezar patinaje artístico sobre hielo muy bien muchas academias no te van a aceptar a menos de que tú ya tengas como cierto control y sepas patinar al menos lo mínimo indispensable porque como tienen clases grupales no se van a detener específicamente contigo a explicarte absolutamente todo ahora, una vez que ya estás patinando pues ahora sí es momento de ir a buscar la pista de hielo todas las pistas de hielo que sean permanentes porque a veces hay unas que están como por temporada navideña pero las que son permanentes esas siempre tienen clases de patinaje artístico y de hockey entonces es una cuestión de ir a pedir informes y inscribirte a unas clases de patinaje artístico sobre hielo ahora sí, esta es una disciplina como específica porque aprender a patinar pues es algo que se puede hacer de distintas maneras pero ya el patinaje artístico sobre hielo pues lo tienes que hacer sobre hielo y con personas especializadas que te lo puedan enseñar porque no estamos hablando solo de que son movimientos muy específicos de que hay que hacerlos con ciertos cuidados en cierto orden sino que hay un mundo de cosas por aprender desde cuáles son los movimientos de acuerdo a tu nivel cuáles son los diferentes niveles las diferentes categorías de acuerdo a la edad todo eso lo van a saber tus maestros de patinaje artístico ahora digamos que ya empezaste en el patinaje artístico ya vas por buen camino ya te inscribiste a tus clases ya todo esto pero, pero, una cosa importante es que dices quiero competir ¿ahora qué? ¿cómo voy a seguir avanzando en el patinaje artístico? en mi entrevista con Edith yo platiqué un poquito de esto pero te lo voy a decir el gran secreto del patinaje son las clases particulares el patinaje artístico sobre hielo se parece un poco a otra disciplina que yo también hago que es el canto en la cuestión de que uno en grupo puede avanzar hasta cierto punto pero de verdad necesitas a un especialista que esté contigo que te guíe y te supervise para que puedas avanzar más entonces, si tú quieres más del patinaje artístico sobre hielo pues vas a tener que buscar clases particulares si tú quieres avanzar más rápido vas a necesitar clases particulares y si tú vas a querer ir a competir pues vas a necesitar un coach que te dé clases particulares que te arme una rutina y que te ayude con todas estas cosas aquí me gustaría aclarar que el patinaje es un deporte bien complejo que a lo mejor no se nota cuando vemos una competencia en la tele o en video se tiene que ver fácil aunque no sea fácil como el ballet es muy difícil de hacer pero tienen que hacerlo con la gracia y al menos la actuación o pretensión o como le quieran llamar de que es muy sencillo de hacer pues es exactamente así con el patinaje artístico entonces, aunque se ve sencillo, fluido y demás es una disciplina que cuesta mucho trabajo y que tiene como muchas aristas y muchos puntitos uno de ellos es que hay muchos niveles de aprendizaje hay muchos pasos por aprender y muchas cosas que van a hacer que tu cerebro así como que, o sea, les juro es ejercicio para su cerebro si sus papás no quieren meterlos a patinaje porque dicen que se van a distraer de sus estudios están perdiendo una oportunidad muy fuerte de ejercitar también su cerebro porque es un deporte sumamente complejo cuando hablamos de los puntajes de los movimientos que hay que coordinar de los pasos, de las vueltas, de los molinetes de los niveles, de las secuencias de pasos de las combinaciones de saltos de los saltos, de los filos de los brazos, de las manos y son suficientes para volver loco a cualquiera entonces, si necesitas a alguien que te guíe obviamente no pierdas la oportunidad de aprender aprende cómo son los niveles qué es lo que vas a estar haciendo qué es lo que vas a estar aprendiendo durante cierto nivel qué es lo que vas a tener que estar dominando qué es lo que vas a tener que estar practicando llévate una libretita anótalo todo porque hay mucho por aprender pero por suerte tienes este canal donde hay mucha información donde puedes aprender todo, todo, todo lo que tiene que ver con el patinaje pero básicamente si hablamos sólo de empezar yo creo que lo más fácil es número uno aprender a patinar como tal o sea, el movimiento básico de deslizarse cambiar de peso y ya está hacia adelante y hacia atrás y por lo menos frenar para tener cierta seguridad y dos buscar una pista de hielo cercana a ti que sea sostenible o sea, que esté más o menos dentro de tu presupuesto dentro de tu rango de movilidad a la que puedas llegar más o menos fácil que no sea tan complicado estarte moviendo y número tres pues ya buscar clases y si está dentro de tus posibilidades buscar clases particulares para que pues puedas irte metiendo más en el mundo de de las competencias y todo esto cabe aclarar aquí que si tú quieres hacer patinaje artístico puedes hacerlo sin competir sin participar en shows y todo esto pero al final es parte de la diversión de hacer este deporte participar en competencias controlar los nervios participar en festivales exhibiciones todas esas cosas también son muy bonitas y son parte del deporte pero les digo no son absolutamente necesarias puedes hacer el patinaje solamente porque te gusta y sin ambición de llegar a más o lo puedes hacer con ambición de llegar a más próximamente les estaré subiendo más videos acerca de cuánto cuesta hacer patinaje artístico pues no sé qué ropa llevar a la pista cómo eliges tu outfit para ir a la pista que hablando de outfit yo tengo este vestido que me encanta me encanta me hace sentir como como patinadora de verdad aunque esté en mi casa aunque ahorita no esté en la pista aunque esté en mi casa y si tienes más dudas déjamelas en los comentarios yo les voy a seguir subiendo videos muy pronto de todas maneras si quieres saber más del patinaje te dejo aquí un playlist que puedes revisar de cosas que hay que aprender sobre la selección de equipo de patines de bla 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 y les digo es que es mucha información es mucha información llévatela con calma paso a paso vamos avanzando y pues bueno nos vemos en el siguiente video muchas gracias por estar aquí conmigo suscríbete y nos vemos muy prontito se acabó el fleco muchachos todas las cosas tienen una fecha de expiración en esta vida